Pensa de mí, te quiero amor Que soy así, para dar esa boca Como un beso, digo tan joven Desde mis sueños, me quedo en tu boca No digas que tú, eres para mí Tu mirada, cualquier otra, baby Sé que sí, si eres a mí Sé que sí, si eres a mí No en mi corazón, me dejaste de existir ¿Qué quiero que ser? Para volverme a ti, que te voy a hacer Pargándome a ti, que quiero que ser Para volverme a ti, que te muestras mi tensión Te vas a entrar en tu relación Debería en ti, con el corazón Debería en ti, con el corazón Debería en ti, con el corazón Oye, chau, chau ¿Qué quiero que sea? ¿Qué quiero que sea? Para volverme a ti, con el corazón Mi�ica si tú, eres para mí Tu mirada, cualquier otra, baby Sé que si, si es aquí, no haces a mí En mi corazón no hay que existir Pese a te fingir, no quiero aún Te supe así, palabras en cosas Cuando te ves, pido otra cosa Pues te piché, si me pierdes en tu boca ¿Qué tengo que hacer? Volví a mi tigre, no quiero, no quiero, no quiero A ver, no quiero, no quiero, no quiero ¿Qué tengo que hacer? A ver, no quiero, no quiero Tú conoces mi tensión ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? El amor Espíritu, te rompió Vez, esos ya, para mí ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Gracias!